Desde el 2017 estábamos nosotros muy contentos porque se anunciaba con mucho el, en ese entonces estaba, no, está, don, el alcalde, don Jeffrey, y se escuchaba tan verídico, tan cerca todo, y vimos las medidas y de todo, y nosotros decíamos, eso está tan pronto desde el 2017. Ya llevamos tres años y medio y nos vienen y nos están rebotando la noticia cada rato de que, de que no sé, el proyecto en sí no se va a concretar como uno quisiera, digamos que ya está cerca y luego viene la noticia de que no, que tenemos que esperar otra vez. Entonces uno como vecino se siente como frustrado porque ve uno todas las calles arregladas muy bonitas y qué pasa con nosotros, porque como está el bono de nuestras calles estanques y si se da una vueltita ustedes ven cómo están nuestros caminos. Este sentimiento de doña Odilia, vecina de Tierra Prometida, es el reflejo de lo que sienten quienes viven en esta comunidad en Pérez Celedón. Ella añora ver transformado el lugar donde vive. La esperanza de un bono comunal anunciado en febrero de 2018 parece cada vez más lejos de concretarse. El Bambi anunció que la inversión sería de 2.483 millones de colones, con los cuales se construirán aceras, se mejorarán las calles, rampas, una nueva red de aguas pluviales, demarcación y otros. Sin embargo, ya pasaron tres apelaciones a los procesos de adjudicación. Y la última noticia llegó la semana anterior, cuando la Contraloría General de la República anudó el proceso de readjudicación del concurso de la Fundación Costa Rica-Canadá, que es la entidad responsable de administrar los recursos. Con ello, la institución dio por agotada la vía administrativa y todo parece indicar que se tendrá que iniciar desde cero el proceso. Es una noticia muy desalentadora para la comunidad y para el cantón, creo yo, porque resulta ser que la Fundación Costa Rica-Canadá, que es la que hace el proceso, la que se encarga, no es ninguna institución de otro país, como alguna gente piensa, sino es esa institución, hizo todos los procesos, tres apelaciones, la licitación, todo el proceso, y ahora resulta ser que la Fundación le dice, la Contraloría le dice a la Fundación que va a nueva licitación. O sea, todo el proceso se tiró abajo. Yo siento, no conozco mucho de esto, pero siento que es como tirar todo el trabajo que hizo la Fundación de tres años, donde licitó, donde hizo apelaciones, adjudicó, volvió a adjudicar, y ahora le dice, no señores, vuelvan a mandar esto a licitación. Entonces, yo lo que digo, ¿qué va a pasar si hay una nueva licitación y una de las empresas que apelaba gana, y la que habían adjudicado va a volver a apelar y vamos a entrar en el mismo juego? Entonces, eso es lo que yo no quiero que vuelva a pasar. En la Asociación de Desarrollo piden ayuda a las autoridades locales y nacionales para buscar una solución. Puedan ayudarnos, porque ya esto se hizo largo, esto es como una novela, sinceramente, como puros capítulos, llevamos ya tres, cuatro años, cinco años y en esto, y ahora vuelve a empezar. Entonces, el alcalde, los diputados, los regidores, toda la gente que tiene que ver con esto, de que nos ayuden. Si tengo que ir a una reunión al consejo, tengo que reunirme con la gente de la Fundación, de la Contraloría, como lo hice antes, para ver si esto sale, porque ya es, como dice usted, es una presión de la comunidad, y nosotros tampoco hemos invertido en caminos. Si usted puede revisar el barrio en el bajo, es un desastre. Las lluvias agarran por la calle, agarran por todo lado, porque no hemos invertido, porque ya esto estaba cerca. Entonces, para que sepan de la que ocupamos ayuda ya, porque nosotros la Asociación de Desarrollo no tenemos tanta fuerza como lo tiene un alcalde, como lo tienen regidores, como lo tienen diputados, pero queremos que de verdad se hagan presentes, cualquier color político que sea, eso es importante también decirlo, que es un asunto de un bien para el cantón. Sobre este tema consultamos a Prensa del Bambi, sin embargo nos indicaron que ellos no tenían ninguna notificación al respecto, y que consultáramos a la Fundación Costa Rica Canadá. En dos ocasiones tratamos de contactar al gerente general de la Fundación, Juan José Umaña, pero nos indicaron que estaba en teletrabajo y que se comunicaría con nosotros. Sin embargo, no recibimos respuesta.